En la ejecución de obras, seguimos adelante tanto con los dineros que ha llegado a las arcas del gobierno parroquial, de igual manera tanto del municipio con el consejo provincial que mediante el POA que se hace con cada una de las obras, seguimos adelante, seguimos en ejecución en todos los tres niveles de gobierno, empezamos hablando del ilustre municipio, se sigue en la construcción de la cancha sintética, seguimos igual en la construcción de los diferentes trabajos como son alcantarillados, la construcción de plantas de tratamiento con el consejo provincial, igual la construcción de los canales de riego, es decir, los temas de riego para la agricultura, en los próximos días igual ya por fin se empezará la construcción de la vía, lo que es de Mulalo hacia Navisco, igual como gobierno parroquial tenemos previsto pequeñas obras como son adoquinados, también estamos al momento construyendo un sistema de agua en el barrio San Miguel de Cuchuco, que está al norte mismo de Mulalo, que con Linda ya con Machachi, en los próximos días estaremos entregando esta obra, es decir que vamos avanzando con cada una de la construcción de las obras previstas para este año. ¡Gracias!